Cristóbal Marte, nació un 3 de enero en San Cristóbal, es un profesional en administración de empresas y destacado empresario del área avícola, fue ministro de deportes 1990-93, 1995-96. Ha escalado las más altas posiciones internacionales para un dirigente deportivo dominicano, elegido primer vicepresidente ejecutivo del Consejo de Administración de la Confederación de Vólibol de América Central y el Caribe Norseca, presidente electo del Vólibol del Norte de América Central y el Caribe, Confederación Norseca, desde el 2001, segundo vicepresidente ejecutivo de la Federación Internacional de Vólibol, vicepresidente ejecutivo, miembros del Consejo de Eventos Deportivos de la Federación Internacional de Vólibol, ha obtenido varios reconocimientos a nivel mundial.